Advertencia, esta película no es recomendable para personas susceptibles a temas como sectarismo, posesiones demoníacas o que se impactan fácilmente con situaciones tensas o angustiosas. Puedo sentirlo en la rueda. Todo lo contrario, tuvo muy buenas críticas allá en el Festival de Sundance. Les estoy hablando de El Legado del Diablo o Heredity, como es su nombre en inglés. Las críticas la están colocando con un 98% ahí en Rooting Tomatoes. Muchas revistas también le están dando el visto bueno. Y esto es un poco de drama familiar, terror psicológico y muchas otras cosas que también van inmiscuidas dentro de la peli que podrían ser parte de una historia real. El director Ari Aster hace su debut en esta película y vaya que los debutantes están haciendo cosas interesantes. Ya vimos a John Karasinski también en la película de Un Lugar en Silencio, cómo logró algo muy, muy bueno por medio justamente de una película que casi no hay sonidos. Y ahora Ari Aster también, bueno, hace algo muy parecido, pero con un drama familiar. La película trata acerca de una familia justamente que pierde, a la abuela. La abuela vivía en una especie de secretismo, le gustaba tener amigos privados, su vida era muy, muy misteriosa. También la película en general lo es. Y bueno, de repente se va a la abuela, no tenía una excelente relación con su única hija viva y la trama ahonda a esta familia y su pesar, ¿no? Todas sus vicisitudes y problemas, por ejemplo, el hijo que tiene tal vez problemas con su mamá desde muy pequeño y que no se han tratado, bueno, aquí salen a la luz gracias a que la mamá también empieza a entrar en una especie de crisis. El papá, la mamá, el hijo y la hija son los protagonistas principales de este drama que en la primera hora y media nos muestra justamente cómo vive esta familia y cómo va pasando este duelo hasta el momento en el que se enteran que la abuela pues tenía ciertos secretos oscuros como haber estado en una secta, haber estado haciendo cosas de brujería o de ocultismo y que todo esto empieza a repercutir en cada uno de los miembros de la familia, en especial en una pequeña niña y en el hijo varón. Ya tenía rato que no veía una peli que me erizara la piel y esta lo hizo definitivamente. Hubo momentos que yo dije a lo mejor es el aire acondicionado, pero no. Al principio la película resulta bastante lenta, hay una introducción de personajes impecable, sin embargo siento yo que fue demasiado todo como nos introdujeron a cada uno de ellos, pero fue muy bueno porque no nos presentan a monstruos o cosas así de volada en donde tú ya te empiezas a asustar con los famosos scary jumps que nada más son cambios de cámara rapidísimos o que se ve ahí nada más una sombra y que te asustas. No, o sea, nos están presentando el drama, la película se desarrolla como si fuera una película común y corriente y de repente ya al final, en el último tercio, empieza lo realmente espantoso y horrorífico. Las actuaciones son bastante buenas. Tenemos a Toni Collette, que se me figuró a esas artistas de los años 70s, a esa Carrie, por ejemplo, a Gabriel Byrne también, que estuvo en la película de Estigmata, que también me gustó muchísimo, que se las recomiendo demasiado si a usted le gustan este tipo de películas misteriosas. Tenemos a Alex Wolfe y a la niña, a la niña, Millie Zafiro. Vaya que da miedo esta pequeña. Como lo dije anteriormente, si eres susceptible a temas tabús, de satanismo, de posesiones y todo este rollo que tiene que ver con cosas metafísicas, yo te recomiendo que no la veas, ya que parece bastante realista. El director mismo dijo que a pesar de no ser una historia basada en hechos reales, tenía mucho que ver con vivencias. Yo siento que realmente sí fue basada en alguna historia real que tiene que ver con las sectas y que obviamente está disfrazada en esta película con un poco de ficción. Quién sabe en qué momento le llegó esta historia al director y obviamente la quiso plasmar. Es por eso que se siente tan real, se siente tan orgánica y de algún modo, como te van introduciendo lentamente a todos los personajes, llega el momento en que te crees absolutamente todo lo que está sucediendo en la pantalla. Lo único que me hubiera gustado es saber más acerca de esta abuela. Ese secretismo, esa parte en la cual ella perteneció a una secta, un poquito más como que el personaje de la abuela no se desarrolla lo suficiente, solo vamos conociendo qué es lo que ella era y todo este rollo, pero no ahondan mucho en por qué el fenómeno se está postrando justamente en su familia. A esta película le voy a poner un 8.8. No es tal vez la mejor película que he visto, sin embargo es muy muy buena y con los pocos elementos que maneja de efectos especiales, realmente te hace sentir que se te va enchinando la piel. Hay unos momentos en los que hacen como una especie de ritual al final también de la película por ahí y eso te puede poner tenso, te puede poner así como que uff, si eres susceptible a cuestiones de este tipo o escuchar cosas que no pertenecen tal vez a este plano, podría causarte algún problema. Así es que no recomiendo esta película para niños definitivamente, pero sí para personas de amplio criterio y que tengan espíritu fuerte para saber que hay parte de ficción obviamente y sin duda lo que la hace más interesante es que se esconde una realidad detrás de todo eso. Es por eso que crea esa sensación de miedo al momento que la estás viendo. Amigos, no les cuento más, mejor suscríbanse a mi canal por favor ahí abajo, denle like al video, compártanlo con sus amigos para que se enteren de qué se trata esta película. Recuerden que también hago Facebook Live en mis redes sociales que les estoy dejando justamente aquí abajo y bueno, pues ahí doy la primera impresión saliendo directamente del cine el día del estreno de la película. Les digo qué tal estuvo, si estuvo buena, si estuvo mala. La cara que pongo obviamente cuando salgo de una película es muy interesante y bueno, yo creo que ustedes también tendrán pues una mayor visión de lo que van a ver. Activen la campanita por favor que está acá abajo y nos vemos en el próximo review. Chau! 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 Gracias.